En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En el marco del Día de la Aviación Civil Internacional, el Gobierno del Estado, a través del sistema DIF Michoacán, celebró con un evento dedicado a más de 150 niños en condiciones vulnerables en el Aeropuerto Internacional de Morelia. Nelly Sastregasca, directora del DIF Estatal, resaltó que la finalidad de esta convivencia es que los pequeñines conocieran las naves e interactuaran con los pilotos para darles una mañana de sana diversión. Los niños fueron trasladados de diversas instituciones y casas de hogar adscritas al sistema DIF Estatal, al aeropuerto donde pasaron una mañana llena de alegría y sorpresas al observar una demostración de los bomberos que simularon una acción de rescate cotidiana. Posteriormente, los infantes presenciaron una demostración de perros policía a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y pudieron conocer y abordar una de las nueve aeronaves en las que sobrevolaron por la ciudad de Morelia para vivir una experiencia única. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Redacción, informa Cuasar TV